... Completamente inundados y con el acceso restringido, así es como han quedado las principales plazas y avenidas del Callao, La Punta y Chucuito, tras soportar por tercer día consecutivo un oleaje anómalo. Una muestra de la braveza del mar que quedó evidenciada en este mirador turístico de la Plaza Santa Rosa que hoy está a punto de caer, situación que ha generado preocupación entre los vecinos de la zona. Y aquí se selló la independencia del Perú, entonces en estos momentos con el daño que ha habido por la erosión, ahora la plaza está en peligro de desaparecer también. Hemos perdido playa, hemos perdido más de 180 metros de playa y la playa del Canto Rodado que era nuestra defensa natural. Ya hemos acordonado la zona, está ya prohibido el ingreso, todo esto primero vamos a defender la ribera, vamos a poner la pierna y luego lo vamos a recuperar. Esto lo habían dejado ya en años anteriores en lamentable estado, no hemos tenido los recursos para poder justamente recuperarlo ahora con la emergencia y con el nuevo presupuesto de este año, estamos inmediatamente actuando con la defensa de este sector. Pero preste atención porque este oleaje anómalo no solamente ha puesto en peligro este importante mirador, sino también que ha destruido, observen ustedes, esta losa deportiva que ha quedado completamente inutilizable. Algunos vecinos en conjunto con la municipalidad han colocado estas bolsas de arena, que poco o nada han servido, ya que el mar incluso ha llegado a tapar toda esta zona. Un desolador panorama que nuevamente se vuelve a registrar y que el alcalde del Callao planea resolver de manera definitiva con un plan de construcción que ejecutará en 30 días. Nosotros vamos a tener una intervención de una escollera de 180 metros de manera tal que podamos proteger todo este sector y obviamente proteger a las viviendas contiguas. ¿En qué zona, alcalde? A ver si podemos desplazar. Desde la punta de hidrografía hasta aproximadamente, son 180 metros hasta aproximadamente el área de estacionamiento que es ocupada también por los pescadores. Y en tercer lugar, evidentemente la solución definitiva son 13 espigones que ya han sido determinados tanto por la Marina de Guerra del Perú como por el MINAM que ha hecho un estudio. Señala también que estos trabajos se habrían retrasado debido a la negativa del Ejecutivo de entregar maquinarias que solicitaron hace un mes para los trabajos preventivos. Mientras tanto, personal de INDECI también recorrió las zonas afectadas y anunció el cierre de las playas del Callao y La Punta hasta el próximo viernes 5 de enero. ¡Suscríbete al canal!